¿Qué es el vino de la vitivinicultura? Al espesor de la piel de la uva, el tema de las levaduras que hacen el proceso y que son autóctonas, indígenas de este lugar, de Médanos. El tipo de suelo que tenemos, que en superficie es un suelo muy arenoso y un subsuelo alrededor de un metro de profundidad calcario que le otorga características minerales al vino que va a surgir después. Todas estas son cosas que hacen al terruño o al terroir, para utilizar el término francés, que sirven para diferenciar, sin hacer juicio de valor, pero para diferenciar los vinos que genuinamente producimos aquí en Médanos. Todos los lugares son distintos y nos vamos a encontrar con dificultades que hay que atenderlas en función de lo que nosotros tenemos aquí. Hace 15 años, cuando hicimos la primera etapa, probé 8 variedades y finalmente plantamos 6 variedades, 4 tintas y 2 blancas. Más allá de las características que vos quieras darles a los viñedos y a los vinos que producís, ¿has estado en contacto con otras bodegas, otros viñedos internacionales, como para acotejar tu producto? Nosotros estamos siempre en contacto con, sobre todo con enólogos, que participan en muchas bodegas. Ha sido nuestro director técnico, nuestro asesor que diferenció y que potenció este viñedo, Alberto Antonini, que es un italiano enólogo de reconocimiento mundial. Atiende hoy viñedos y bodegas de los dos hemisferios y en muchos países del mundo. Y él fue el que trazó el lineamiento que hoy, básicamente, estamos siguiendo. No obstante eso, sí, siempre hacemos, mantenemos contacto con gente y los que nos dedicamos a esto, no solamente lo tenemos que hacer por agrado, por gusto, sino con un condimento que es esencial y que es la pasión. Estar enamorado de lo que uno hace es el mejor premio que podemos llegar a tener y el mejor incentivo para levantarnos todas las mañanas a dedicarnos a hacer esto. ¿Cuáles son los pasos que van a seguir tomando de aquí en adelante como para seguir creciendo como bodega? Definitivamente, todos los emprendimientos comerciales, por más que nos guste y que lo hagamos con muchísima pasión, dependen de un eslabón de la cadena que es la comercialización. Y trabajar en la comercialización es uno de los temas que tenemos que ahondar, porque definitivamente es el éxito o el fracaso de cualquier emprendimiento. Vale para el vino y vale para cualquier izadero. ¿Cómo se inserta la bodega en la actividad de la zona? Porque también, así como vos decías, de los vinos, para este lugar puede sonar raro, también para los productores de la zona, después de tantos años de hacer trigo y vaca, que venga alguien y le diga yo voy a hacer vinos, te deben haber mirado raro un par de veces. Sí, siempre me ven raro, no solamente por esto, pero es una actividad extraña. A mí me interesó, como medanense que soy, y aún cuando hacía años que ya no estaba en Médanos, pero con las raíces puestas acá, me interesó pensar en esta actividad como una posible actividad económica diferenciada de las otras que existen aquí en la zona. Es triste pensar que en aquella oportunidad, en 1934, con la sanción de aquella ley 12.137, metieron en la misma bolsa toda la provincia de Buenos Aires. Cuando esta parte de la provincia de Buenos Aires, Villarino, Patagones, esta zona, que somos geográficamente Buenos Aires, pero no lo somos desde el punto de vista productivo, similares a otras regiones, como puede llegar a ser Balcarce, Rojas, Pergamino, etc., que tienen otras potencialidades, y que, bueno, en ellos se habrán pensado cuando dijeron ustedes pueden dedicarse a producir otra cosa, que Buenos Aires no produzca más vino. Esta es una zona que es diferenciada del resto de las zonas por su potencial agronómico, por su potencial productivo en general. Es una tristeza que se haya dejado esta zona o metido dentro de la misma canasta, cuando en realidad somos muy distintos. Después de haber recorrido bodegas de diferente tipo en Europa, y seguramente aquí en Argentina, y vos ves el emprendimiento que tenés hoy, ¿cómo te sentís con respecto a esto? En cuanto a la calidad de los vinos que producimos, me siento en un pie de igualdad con los mejores. No somos una bodega de hacer grandes volúmenes de vino, ni es nuestra pretensión hacerlo. Nosotros luchamos por una característica que es la calidad de nuestros vinos. Nos conforma mucho lo que estamos haciendo y pretendemos ahondar en eso y siempre decimos los que nos dedicamos a este tipo de cosas, el vino del año que viene va a ser todavía mejor que el de este. Y es un permanente acicate que tenemos y que nos alienta a seguir haciendo lo mismo. Porque, vuelvo a insistir, esta es una actividad que se tiene que hacer con mucha entrega y con despojo de expectativas materiales inmediatas. También he escuchado decir que lo difícil para las bodegas son los primeros 200 años, nada más. De manera que estamos en un camino que todavía hay que seguir transitando. ¡Suscríbete al canal!